El reciclaje de pilas es vital para el cuidado del medio ambiente. Una pila de mercurio puede contaminar hasta 600.000 litros de agua. Con este pequeño gesto evitamos que peligrosos metales dañen al ecosistema. Cada uno de nosotros puede hacer la diferencia. Invitamos a todos a participar de esta gran iniciativa de COMATS. ¡Pongámonos con las pilas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!